¿Qué pasa en este duelo de titanes entre el número 1 mundial y el jugador indio? Tenemos un finalito en el que Magnus goza de... Bueno, tiene mejor estructura de peones, pero tiene... El negro tiene un peón pasado y alfil en peones en ambos flancos, perdón. Ahí viene torre H6, H4. La idea está clara. Supongo que tras G por H4 quiere jugar, o bien G por H4 y penetrar con la torre en D6, que podría ser muy interesante porque ese alfil no tiene demasiado sostén o incluso un torre H1. Aunque no creo, porque torre H1 permite H3. Ahí viene G por H4, G por H4. Vamos a ver qué hace el negro en efecto. La idea de Magnus es jugar torre D6. Probablemente tras torre por H4, esa torre quedaría muy activa. Podría luego buscar la casilla A6 para entrar en A7. Ahí viene torre D6 por parte de Magnus. Ahora quizás problemas para Harikrishna en esta posición que juega alfil E8. Ahora torre A6 parece interesante para empezar a depilar todos esos peones de la columna. A empezar a depilar a los gemelos Aristóteles. Cuidado que hace Magnus. Tiene 1,40 por 1,13 para el jugador indio. Y por supuesto el negro también tiene su baza. El peón de H, ¿eh? Muy peligroso también ese peón de H. Y viene Rey G2. Qué jugada para dejar a la torre completamente pasiva en H4. Muy interesante esa maniobra de Magnus, ¿eh? Fijaros que Rey G2 es una jugada muy, muy precisa en mi opinión. Porque ahora no puede avanzar fácilmente el peón de H. Ahora sí que viene torre A6 para depilarse el de A7. Viene torre D4 finalmente activando esa torre. Torre por A7. Jaque Rey E6. Se cuelga el de H7. Se va a zampar otro Magnus Carlsen. Vamos a ver ahora porque la torre entra en séptima fila. Empieza a activarse. Y cuidado con torre C2. Cuidado con torre C2. Una maniobra podría ser F4 para torre H3. Quizá en estos momentos podría ser. Pero el negro entonces es quien está activo. Peón de menos, pero cuidado con ese peón de C muy avanzado. Como expulse a ese caballo de C3 ese peón va a empezar a correr que da gusto. Va a empezar a correr que da gusto ese peón. Ahí viene torre C7 por parte de Magnus atacando Carlitos. Esa jugada ha sido muy precisa. Vamos a ver qué hace. Quizá tiene que volver a D4. Creo que Harry Krishna está un poquito peor. Torre C2, torre por C4. Se zampa uno Magnus. Ahora viene al fil B5 probablemente. ¿O qué pasa? Al fil B5 viene torre C5 y al fil por E2. Pero me gusta ya la posición de Magnus porque el peón de A4 cae también. Probablemente el peón de A4 va a caer. Ahí viene al fil por E2, rey G3 para activar el rey por F4. Cuidado que ese rey en F4 puede ser muy peligroso tocando el punto F5. Poco tiempo ya. 46 segundos para el jugador indio. 1 minuto 0-9 para Magnus Almendrado. ¡Calse! Que viene ahora con rey F4 activando ese rey. Cuidado, rey D6. Ataca la torre, torre de 5. Jaque se cuelga la pieza. ¡Pum! Aerolíneas Almendrado Kalsen desde Noruega. Acaba de zamparse el diablillo de D3 de Harry Krishna. Y sigue remontando Magnus Kalsen. Lo daban por muerto tras el día de ayer. Pero acaba de ganar una buena partida. Nos ha dado una lección de finales. Ese caballo bloqueador ha empezado a comerse todos los peoncitos. Y bueno, ahora Harry Krishna tuvo que abandonar tras esa pérdida de la pieza del alfil de D3. ¿No?